Hola gente maravillosa, yo soy Alberto Chávez y estamos aquí, como siempre, para hacer un tutorial del día de hoy. Pretendo terminar con esta cuestión. Hoy sí, ya, en serio, basta, basta. Es un abuso el que yo esté, perdón, alargando tanto esto. Pero es que he estado enfermito, entiéndame usted. Lo que acabo de hacer es simplemente cambiar una M por una O. ¿Por qué? Porque asumo yo que la M era como la moneda del juego de Monopoly. Y pues que el nuestro se llama Oligopoly. Así que, así que por lógica, como dice el chiste que no voy a contar, nos corresponde cambiarlo. Bien, entonces, fácil, 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 por favor. Bueno, acá. Vamos a la herramienta de texto. Vamos a poner, por supuesto, esto que dice Mediterranean Avenue. Y así de ello, estaba medio es léxico. Le pido disculpas, pero esta enfermedad realmente se ha apoderado de mi maltrecho sistema inmunológico. Pero ahí estamos, ahí estamos, cuerudo, cuerudo, en mi tierra leíamos cuerudo a esa persona como que testaruda, no se quiere morir. Algo así. Control Shift A, para centrar con respecto al último seleccionado. Y también, para ponerlo cabalito, 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 en el centro. Si usted se da cuenta, pues ahí abajo tiene una... Esto. El precio. Así que, pues nada, se lo ponemos, no hay ningún problema. Creo que le puse 12, o le puse 10. Fíjame que le puse 10, ¿sí? Es más, lo tengo que averiguar porque como lo tenemos que hacer todo parejito... Pues que es obvio que necesito... ¡Ah! ¡Qué tonto! De hecho, tendría que haber hecho esto. Ni tanto, porque no me interesa que quede pegadito. Pero, en fin. Me deshago de este y subo este, que caray. Más o menos por ahí. Pero, ¿sabe qué? Vamos a hacer esto. Vamos a pegarlo en la parte de abajo. Ah, tonto es lo que sigue. Pegadlo en la parte de abajo. Y, a partir de donde está... Uno, dos, tres. Cuatro, quizá. Es más, cinco. Cinco. En la parte de abajo, cinco de la flechita. Harán el trabajo. Baltic Avenue es el siguiente. Para eso solamente vamos a quizá... De hecho, mucho más fácil. Copio y traigo para acá. Sí, sí. Lo sé, eso es ser Haragán. Sí. Lo sé. Créanme. Lo sé. Pero, es que... No es fácil. Al final de cuentas, este definitivamente es el último video de esta serie. Baltic Avenue. No le digo pues. Hoy estoy, pero disléxico. Avenue. Y esto cuesta... También sesenta. Así que lo dejamos como está. Estoy pensando algo. Si pienso, pienso de vez. Muy de vez en cuando. Pero pienso. Como, si usted se da cuenta, acá la M tiene un, un, como... Overline. Que lo atraviesa. Quiero hacer algo similar. Para que así. Para que así. Para que así. Y voy a duplicar. Y voy a traer... Hacia acá. Sí. Ahí está bien. Para que así todo lo demás solamente yo tenga que duplicar y tal. Ay, por Dios. O sea, que cuando... Cuando... Uno está joven. Este tipo de enfermedades es como... Ya me va a pasar. Ya me va a pasar. Y pasan. Y pasan, definitivamente. Otro problema es ya cuando... Cuando uno ya... Ya no es tan joven. Yo lo he dicho un montón de veces. Tengo 42 años. Así que... Pues joven, joven, joven. Ya. Ya no. Entonces... Uno tiene que cuidarse. Ya es en serio. Se lo digo en serio. Es un consejo de viejito. Pero es que es muy cierto. Uno tiene que tener mucho cuidado. Esto... Esto se me ha complicado por tonto. Tome consejo. Aunque usted esté joven. Tome consejo. Y no deje que esta cuestión se le complique. Porque créame. Oiga. Esto es pero... Terrible. Terrible en serio. Pero... De eso te preocupa. Porque uno dice... Híjole. Oiga. Esto no me había pasado antes. Uno se pregunta... Así como que... Serán estos mis últimos momentos. No. Tanto así no. Pues pero sí. De verdad. Mi consejo. Cuídese. No permita que... Le vaya tan mal. Como a este pobre viejo. Lo dicho. Me falta este de aquí. Cierto. Que es el... Income Tax. Este es un poquito más grande. Pero igual... Lo voy a sacar a partir de acá. Y le voy a... Le voy a hacer más grande la letra después. Sia. Income Tax. No es mucho, mucho más grande. Así que tal vez sea un 14. Por ahí. Por ahí. Se viene un poquito más imponente. Pero no es como que mucho. Y esto es 200. Así que es exactamente esto mismo. Aunque lleva la palabra pagar. O pay. Así que... ¿Dónde estás? Aquí. Ok. Entonces significa que tengo que venir. Y poner la palabra pay antes. ¿Sabes que tengo la necesidad urgente de hacer un solo grupo con esto? No. Con esto no. Con esto. Porque si no. La línea esta. Me va a seguir haciendo estorbo. A cada momento. No me sirve. No me sirve nada. Ok. Si se dan cuenta. Esto ya es un poco repetitivo. Simplemente quiero ya. De verdad. Darle. Darle muerte. Así que no hay mucho más que yo le pueda decir. Control D. Para duplicar. La tecla control presionada. Y puesta. Pues en el lugar que uno considere conveniente. Para. La tecla control. Simplemente. Para mantener el movimiento sobre un solo eje. Si. Nada más. Nada más. Eso es todo lo que. Lo que. Lo que implica eso. De acuerdo. Así que no es nada complicado. Así que. En lo que. Ya tengo listo el siguiente video. De estos. De estos que he empezado a hacer. Para. Para. Para que. Como le decía yo. En alguna ocasión. Para que. Comuniquemos usted y yo. Nada más. En realidad. Yo hablo. Y usted. Escucha. Porque no hay más que hacer. Pero siempre hay algo de fondo. ¿No? Así que. Dentro de muy 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 poco. Voy a. Voy a publicar el video. Esto. Esto si. No lo publico en el. En el YouTube. Solamente lo publico en. Perdón. No lo publico en mi blog. Solamente lo publico. En YouTube. Por. Porque si. Es decir. No. Pues. Este no. No es un tutorial. Y el espíritu del blog. Es precisamente ese. Tutoriales. Así que. Así que. Siento que no es. No es conveniente. Publicarlo en el. En el. En el blog. ¿No? Pero. Pues eso. Le quería. Eh. Comentar. Que. Ya. Está listo. ¿No? Que dentro de muy poco. Pues. Vamos a. A. Lo voy a publicar. ¿Sí? Ahora. Este habíamos dicho. En este caso. Tendría que ser. Acá. PowerPoint. Agrupámoslo. Agrupámoslo. El último seleccionado. Ahí. Y. Ahora. Que ya está ahí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y ahí estamos. No sé por qué. No le puse colores a este. Que tonto. Pero bueno. Eso sí. Se arregla. Muy. Muy. Muy fácil. Voy a tener que irlo haciendo. Y. Era lo que le decía. Ya esto es un poco repetitivo. Así que. Con respecto. Vamos a darle este azulito. Con respecto al trabajo. Llevado a cabo. En este. En este video. Pues. No hay más que decir. Eso. Control D. Darle. Escoger un color de acá. Para el rectángulo. E ir cambiando el nombre. De las. De los lugares. No. Park Place. Por ejemplo. Es este. Oiga. No le puse el precio a este. Eh. Ni el nombre. Esto es. Board Walk. Y le dejé este mismo. Que tonto. Ah. Ahí estamos. Tom. Se llama. Board Walk. Y esto es. De cuatrocientos. Oligólares. ¿Qué tal? Va a inventar el nombre. De nuestra moneda. Nuestra me refiero. Así como. A la mayoría de países. Latinoamericanos. Park. Park. Place. Ok. Hacíamos. Park. Place. Y esto. Eh. Trescientos cincuenta. O sea. Que yo tengo. Años. Pero. Años. 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 De no jugar. Eh. Al monopolio. Pero sí. Muchísimo tiempo. Y este. Pues que. No recuerdo. Mucho. Las reglas. Del juego. Pero. Pero sí. Recuerdo. Que una. Eran. Unas. Úlceras. Gástricas. Cuando uno. Perdía. Y es tremendo. Porque. Porque. Uno. Hasta se sigue. Enemigo. Temporalmente. Por supuesto. Como no era. No era tanta la cosa. Pero uno. Hasta se sigue. Enemigo. Recuerdo yo. De. De las personas. Con las que. Que no estaba jugando. Luxury task. Pero claro. Era por demás. Un enemigo. Uno se sigue. Enemigo. Pero ya. A los días. Ser como que. Jugamos de nuevo. Lo recuerdo. Lo recuerdo. Créame. Créame. Vamos a ver. Epa. ¿Por qué? ¿Por qué no he hecho? Ese lado. ¿Sabe? Lo. Lo ignoro. En serio. Y tendría que. No. Vamos a duplicar estos. No. Eso no. Solamente estos. ¿Qué se me hace? ¿Qué estoy haciendo? Por Dios. Se me hace a mí. Que va a escuchar usted. El desagradable vendedor de pan francés. El pan común corriente y silvestre. Que tiene la malísima costumbre de gritar obscenamente cada que anda vendiendo su producto. Esto. Ah. Pero. Mis disculpas. Si lo escucha. Y si no lo escucha. Pues a usted de cuenta que nunca le dije nada. Más o menos. Ahí. Sí. Ahí está bien. Solo que aquí si usted se da cuenta el color es un poco naranjoso. Así que pues caray si le damos naranja. Ahora este dice short line. Pero siendo que es más o menos la misma cuestión. Pues no hay más que duplicar. Y traer para arriba. Digamos. Ah. Carambas. ¿Cuál agarré? Ah. Solo la línea. Qué delicado. Por Dios. Ok. Ahora. Acabo. Perfecto. Perfecto. Casi perfecto. Vamos subiendo. ¿Sabe aquí? No le he puesto tampoco al community chest. No. ¿Cómo no? El community chest. Sí que lo tiene. Así que. Vamos al Pennsylvania Avenue. Tengo yo un verdecito por aquí. No. No tengo verdes. Por Dios. Por Dios. Bien. Dicen por ahí. El aragán y el mezquino recorren dos veces el camino. Son dichos. Así como muy de mi abuelita. Pero. Pero. Ay abuelita. Cuánta razón tenías. Vamos a tener un verde un poco menos. Menos violento. Ahí. Este verde está pero precioso. Era Pennsylvania Avenue. Solo que déjeme. Déjeme simplemente copiar acá. Ahí. Y traemos. Para no escoger uno que no se deba. Oiga. Oiga. Hace poco vi. Vi. Passengers. Con. Este. Chris Pratt. Jennifer Lawrence. No sé. No sé. Me gustó la película. Tal vez. Mucho más de lo que yo creí que me iba a gustar. Voy a tener la necesidad de. Reducir un poquitito esta letra. Vamos a poner en nueve. Para que no se note tanto. Le decía. Realmente me gustó mucho más de lo que yo creí que me iba a gustar. Tal vez porque. Me gustó. Digamos. El trasfondo. Es. No le voy a contar la película. No cree usted. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Spoiler. Simplemente. Digamos. La moraleja. Por decirlo de alguna forma. De la película. Es. No hay que concentrarse. Tanto. En. El destino. Hay que. Disfrutar. Del trayecto. Le digo. No lo voy a contar más. En todo caso. Usted me imagino. Ha visto los trailers. Así que. Pues no. No le quiero hacer. Spoiler. Son. 300. Yo no sé por qué. Me hice bola. Se dio cuenta. Y este. En su deña. Me falta. Ponerle. El. Avenue. Yes. Eh. Los efectos especiales. Están bastante bien. Digo. Son. Son efectos. Bastante. Decentes. Esto se agrupó. No sé por qué. Así que. Control. Shift. G. Para desagruparlo. Voy a aplicar esto. Y lo voy a traer para acá. Es decir. Los efectos son bastante decentes. Eh. 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 Yo me voy a publicar. Me reading. Eh. 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 tampoco espere Rogue One no lo es es algo muy 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 distinto pero es bueno dentro de su categoría vamos de verdad me ha dado de verdad me ha dado se lo dejo ahí porque tampoco le quiero no le quiero hacer spoiler pero muy buena película sale uno con una sonrisa de oreja a oreja Marvin Gardens no lo había entendido así que si no lo ha visto véala es una película recomendable 280 no sé es 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 una película sin una complicación de trama no es una película que la voy a pensar la voy a poner a usted a pensar demasiado pero es muy buena es como para para disfrutar incluso casi que me atrevería a decir que es para disfrutar en familia no sé si es para todo público creo que no pero mis hijos pues ya están grandes digo 15 años 17 y 13 así que pues ya 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 nos dejan entrar no así que qué dice este por dios vent vent no ok así que si si tienen la oportunidad de verla háganlo háganlo en serio es una película muy 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 recomendable out of the new here we go y este vale 260 260 260 si es un 2 si si es un 2 oiga está complicado esto ya cabeza abajo le podría dar vuelta si por supuesto que le podría dar vuelta pero tengo a bien complicarme la vida de vez en cuando eh y pues no hay mucho más que decir eh cuánto tiempo llevo ya llevo 20 minutos y como usted se da cuenta esto no no va más allá es decir no hay más que agregar no hay más que hacer eh así que voy a terminar fuera de de fuera de cámara eh esta este finalizar esta este proyecto porque no lo quiero aburrir seguramente de hecho ya está usted aburrido y para no aburrirlo pues simplemente al final en el post del blog y también en el video pues le voy a presentar el resultado final recuerde también que si usted quiere ya el archivo .sbg final de este proyecto lo puede bajar sin ningún problema desde eh blog diseño libre esto es aguatemala2s2snumeros.blogspot.com nos vemos la próxima semana por supuesto con un nuevo proyecto de hecho de hecho eh tengo pendiente el proyecto original de este que es hacer precisamente este tablero pero en blender en 3D así que muy probablemente muy probablemente no estoy diciendo que se iba a hacer con toda la seguridad del mundo pero muy probablemente eso es precisamente lo que vamos a estar haciendo la próxima semana sea lo que sea que hagamos espero verlos por ahí es siempre un gusto tenerlos presentes si usted es primera vez que visite el canal suscríbase créame se va a divertir aunque sea por las estupideces que dice este animal que le está hablando y a lo mejor aprende algo poquito porque tampoco es que yo sepa demasiado pero lo poco que sé me encanta compartirlo con usted suscríbase al canal si le gustó este video en particular pues denle like compártalo haga que esta comunidad crezca y pues nada ah también recuerde el canal es a Guatemala Chávez y pues nada si quieres seguirme en las redes sociales las direcciones están en la descripción del video y también en el post del blog nos vemos la próxima semana hasta entonces y como siempre rega vida al software libre